Señorita, ¿quiere bailar esta fiesta conmigo? Sí, pero no me apretes tanto, mejor bailemos Un chamaco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio, le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Sube, 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 que sube Sube, 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 que sube Mami, enséñame a bailar cumbia con la sonora dinamita Claro que sí, corazón Y se baila así Péndete de mi cintura, siente el calor tropical Sube lenta la cabeza, lleva el ritmo como el champán El secreto está en el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido y mañana has de olvidar Vas a perder el sentido y mañana has de olvidar Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja, me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja, me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja, sube, 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 que sube Ay, 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 sube, 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 que sube Ay, 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 sube, 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 que sube Ay, 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 sube, 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 que sube ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Yo no sé dónde está, yo no sé Pero sigamos bailando con la sonora dinamita Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¿Dónde está la bolita?